Soy Maximiliano Gañaraz, soy coleccionista de figuritas. Soy coleccionista desde Italia 90 hasta acá, pude completar todos los álbumes del mundial. Juntar figuritas en esta época para mí puntualmente es más que nada nostalgia, la emoción de que toque la figurita que todos queremos, en este caso la de Messi, que hay muy lindas figuritas, así que esa nostalgia sobre todo de poder completar el álbum también. ¿Cuáles son los años que llevo coleccionando? He coleccionado prácticamente cerca de 25 años, por lo menos. No he coleccionado solamente de fútbol, sino también de Dragon Ball, de Pokémon, tazos, incluso colecciones raras como tazos de Bo Esponja, por ejemplo, también tazos metálicos. He conseguido álbumes de otros países, como de Brasil, de Chile, de Perú, bueno, en fin, de varios lugares, ¿no es cierto?, que por ahí, bueno, no es tan fácil conseguirlos y, aunque sale un poco más, pero se pudo conseguir. Y la pasión de coleccionar figuritas me viene de mi viejo. Mi viejo coleccionaba figuritas cuando él era chico y, bueno, me fue inculcando de a poquito, ¿no es cierto?, eso de seguir coleccionando, seguir juntando figuritas y, bueno, al principio eran ellos los que me compraban las figuritas, así que, bueno, de ahí viene la locura. Por el momento me gustaría solamente juntar figuritas para seguir coleccionando, ya después, bueno, la idea de tener todos los álbumes del mundial hasta que uno vea y diga basta.